¿Quieres presentación? Estaba Julián del Real platicando con heredas, estaba yo gozando en la cantina por fuera. Cuando llegó la oficial, usted no Julián del Real, si se yo voy a la orden y usted no me ha de arruinar. Me contestó el oficial, Julián yo vengo a llamarte, entregame tu pistola, que yo no quiero matarte. Te agarra los manos amados, cuando llegó el general, sintiéndole a los soldados, a multileza, Julián. Te paro Julián del Real, de eso estoy muy desgustado, no me llevas a la mano, primero que no te hago. Luego le dice Julián, voy a sonar mi persona, de las armadas que me pides, de tanto te doy ninguna. Te agarra los manos amados, quedando varios heridos, después dos Julián ganaron, después de darle los tiros. Habrán gigaños, galones, que corren ojos de piedra, llamándonos la jubilidad, valiente Dios de la tierra.